La FEJUVE del Alto da un plazo de 24 horas para la renuncia de la ministra de Cultura Marta Yugra. La dirigencia vecinal la acusa de una deficiente coordinación con autoridades de esta urba en temas referidos a la prevención del coronavirus. La inmediata renuncia de la ministra de Cultura, ya que no contribuye a una relación armónica y de trabajo con el gobierno, más por el contrario ha venido a distorsionar este tipo de acciones que debería llevar el gobierno. Los dirigentes de FEJUVE asimismo acordaron además cuatro puntos que esperan sean escuchados por el gobierno central. Primero, que el gobierno por responsabilidad debe fijar la representación de un dignatario de estado que venga a transmitir las decisiones y las acciones que tiene el gobierno central. En segundo lugar, estamos exigiendo que el gobierno clarifique todas las normas que está aprobando en materia económica, vale decir, sobre la canasta familiar y sobre el bono familiar. Queremos conocer cuál es la reglamentación y cuáles son los mecanismos y la forma para la atención al pueblo beneficiado.